Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar Para que quieres caballo si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Traigan se paga la troca pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban Traigan botellas que sobre que me toquen más corridos Los corridos se componen Nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya no los espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos hay que ser el meromero Traigan se paga la troca pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban Traigan botellas que sobre que me toquen más corridos De los del terror del norte